Vamos a seguir. Dicen que las mujeres michoacanas semos bravas, compadre. Sí, sí, sí. Y por supuesto, mira, justo en eso, yo le quiero mandar un saludo a mi compa, a Mexvisa. Ahí está, compadre. Que lo único que manda en su casa es el gasto, el viejo. Pobrecito. Saludcita, inge, saludcita. Pero manda, con que manden algo, ¿verdad? ¡Vámonos, recio! ¡Esta va pa' ti, cabrón! Y al que le quede el saco, que se lo ponga. Aquí, ¿quién manda? Soy yo. Y si no, te gusta, dilo. Y si te quieres largar, te aprendes bien el camino, porque yo sé que después vas a regresar conmigo. Puedes irte a navegar, a disfrutar de la vida. Al fin que nadie se muere, cuando se trae una herida, y esa herida que yo traigo, me la curo en otra esquina. A ti, ¿quién manda? Soy yo. Y te lo digo de frente. Ya me cansé de esperar y tratar de cumplecer y ten. Aquí, la que manda soy yo. Y si no, te gusta, vete. Puedes irte a navegar, a disfrutar de la vida. Al fin que nadie se muere, cuando se trae una herida, y esta herida que yo traigo, me la curo en la otra esquina. Aquí, ¿quién manda? Soy yo. Y te lo digo de frente. Ya me cansé de esperar y tratar de comprender y ten. Aquí, la que manda soy yo. Y si no, te gusta, vete. ¡Ay, girl!